Amigos nuestros, pues precisamente estamos aquí con este señorón Ricardo Cerda, el Gavilán, un muchacho que ya tiene mucha historia que contarnos y muchas cosas que podemos aprender. Por ejemplo, México. Ricardo Cerda, el Gavilán, tu primera gira, ¿la recuerdas cómo fue, dónde fue? ¿Ibas de acá, de los Estados Unidos, desconociendo nuestro país un poco? La verdad que sí, la primera presentación fue en Mazatlán, Sinaloa, y llegué al lugar, un lugar que se llamaba, porque parece que ya lo quitaron, el Coliseos, miré un sign bien grandotote, un billboard con mi foto yo solo y otra banda ahí abajo, y dije, bueno, pues ya me sentí más comprometido cuando miré el billboard, yo pensaba que iba a ser un lugarcillo ahí más o menos para tocar, ¿verdad? No, un lugarzón bien perrón y pues llegué y bien llenísimo el lugar, o sea, yo ni sabía que una de mis rolas que se llama Ya Vives en Mí estaba en número uno ahí en Mazatlán y pues la respuesta de la gente, ¿no? Nos recibió bien bonito y pues bien a todo dar, me fue muy bien ahí porque la gente respondió muy bien y nos trataron muy bien ahí en Mazatlán. Qué suave, Gavilán, qué interesante, ¿no? Que has tenido muchas etapas y que tienes la madurez de entender que esa de Ya Vives en Mí, pues puede repetirse muchas veces como se ha repetido muchas veces en tu carrera. ¿Cuáles han sido grandes éxitos que han sonado tuyos en México? Pues el Pipiripau, la de Ya Vives en Mí, hazme una señal, fueron tres temas que pues estuvieron muy sonados en México y recorrí varios estados de México, ¿no? Fui a Michoacán, a León, Guanajuato, al DF, a Guadalajara, a Nayarit, a Culiacán, a Mazatlán, bueno, pues muchos estados que me tocó y... ¿Baja California? Baja California, estuvimos también por allá y pues bueno, fueron días de mucho trabajo porque yo estoy acostumbrado a trabajar aquí en Estados Unidos y llegar a un lugar y que el sonido esté ahí puesto y ir en la VEN con los muchachos, ¿no? No, no, allá es de andar en autobús y andar con tu equipo de sonido y todo el rollo, ¿no? Con tu banda y pues lo bueno que lo hicimos y ahí anduvimos, ahí anduvimos con todos los muchachos, con toda la banda, con la gente del sonido y pues muy buena respuesta a la gente por allá. Pues interesante verte y escucharte platicar porque de alguna manera, aunque sea a distancia, hemos seguido tu carrera. Y este disco, platícanos un poquito de este disco. Sabemos que hay una canción de Espinosa Paz, que es una canción inédita que la estás interpretando con mucho éxito y que parece que empieza a escucharse en muchas partes. Pues este, sí, nos, es un honor este, pues cantar una canción de Espinosa Paz, ¿no? Una canción muy bonita que me la enseñaron y pues me gustó y la grabé en el estudio y quedó muy padre. Le echamos muchas ganas en los arreglos de todo el disco, pero esta canción tiene algo especial, salió muy diferente a las demás, salió con otro sonido, con otra magia diferente a todas las canciones, las demás. Y este, pues muy buena respuesta en el internet con la gente, que qué bonita canción, que nos gusta tu rola y todo eso, ¿no? Y pues ya se está empezando a sonar la rola, ojalá que de ahí despegue, ¿no? Un poquito más la canción. Un honor para mí grabar esta canción del compositor Espinosa Paz, ¿no? Muy bonita rola, muy bonita. La canción, pues le vamos a decir a la gente rápidamente, en este disco que se llama El Gavilán, Te sigo esperando, Malo, malo, iba yo a decir mala, mala, pero es Malo, malo, es una canción de Espinosa Paz y la está cantando El Gavilán. ¿La primera vez que interpretas a Espinosa Paz? Sí, es la primera vez que grabo una canción, que se me hace grabar una canción de él y pues este, un honor, ¿no? Un honor este, grabar con un gran compositor y pues es de los de moda que andan ahorita arrasando con todo, ¿no? Y además se ha convertido en toda una estrella en México, ahora que está en este rollo de la voz, no sé si te ha tocado verlo. Sí, cómo no, sí he escuchado y pues imagínate para mí este, grabar una canción de él, pues un honor, ¿no? Con tanto éxito que tiene él. Pues amigos, regresamos, es una entrevista que vamos a estar pasando a través de varios días aquí en Televisa Mexicali y también en el canal 145 de Sky. Recuerden ustedes, estamos los lunes, martes y jueves a las 7 de la tarde, hora del Distrito Federal y hay que ver ahora con el cambio de hora, a qué hora te toca en tu ciudad, ya sea Mazatlán, Mexicali, Chihuahua, pero por todo México nos vemos en el canal 145 de Sky.